¿Qué es la casa? Está con la misma preocupación que está nuestra asociación, que es la de divulgar conocimiento tanto a empresas como a profesionales del sector y está contribuyendo con su trabajo a aumentar un poco la cultura financiera que hace mucho falta en este país. Entonces, para nosotros es un gran placer otorgarle el premio por sus conocimientos como economista, escritor técnico, docente y colaborador habitual nuestro a Mario Cantalapiedra Arenas. Para entregarle el premio lo hará nuestro vicepresidente Jesús Campoy. Adelante, cuando queráis. Don Mario, un auténtico honor tenerte con nosotros. Gracias por tu presencia y que podamos continuar mucho tiempo juntos. Muchas gracias a la asociación, es todo un honor para mí. Encantado de recibir este equipo. Pues muy buenas señoras y señores, continuamos aquí con esta entrega de premios de Expo Financial 2020. Estamos con una persona, con Don Mario Cantalapiedra, es economista, escritor de innumerables libros y manuales, entre ellos el manual de gestión financiera para pymes. Y bueno, tiene una experiencia también como docente y como experto financiero en diversas compañías. Muy buenas Don Mario. Muy buenas. Muchas gracias y enhorabuena por la primera vez. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué se puede esperar de un momento usted con esta experiencia que ya como docente y también escritor de manuales, todo lo que ha ocurrido no estaba en el guión, ¿no? Lo que nos ha ocurrido en los últimos meses con el COVID, la crisis social, sanitaria, esto ha escapado a cualquier previsión, ¿no? No, no lo podíamos pensar ninguno, ¿verdad? Hemos visto otras crisis, la de 2008 no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hombre, la palabra es incertidumbre. Nos ponemos en incertidumbre y el escenario pues es el que es. ¿Qué está ocurriendo? Pues seguramente que pensábamos que iba a durar menos, que íbamos a encontrar medicamentos, la vacuna famosa, pues estamos en un momento que hay cierta incertidumbre, cierto resquemor con lo que puede ocurrir en el futuro y estamos intentando adaptarnos porque yo lo que creo es que tenemos que aprender a vivir con este virus. Estamos en esa situación, ¿no? Cuando vivimos el confinamiento que fue tan duro en España, ¿verdad? En Madrid en concreto, donde vivo yo, ¿qué vamos a contar? Y pensábamos que iban a ser unos meses, se pasaba y eso podríamos volver a la normalidad, ¿no? Hicimos un esfuerzo, hicimos un esfuerzo y me acuerdo que todos pensábamos, ¿no? Que esto terminábamos y después del verano seguramente pues la cosa iría mejor, ¿no? La verdad es que no hemos visto la historia porque la historia demuestra que las pandemias duran tiempo, ¿eh? Y creíamos que a lo mejor con nuestra tecnología, con el mundo tan avanzado no nos iba a pasar y nos ha pasado. Es una cura de humildad para todos y el futuro es incierto. Entonces, lo que tenemos que aprender es adaptarnos, a ver la debilidad que tenemos todos y realmente pues a ver cuáles pueden ser las nuevas circunstancias, ¿no? Los nuevos sectores que pueden funcionar, reconvertir nuestra industria, nuestras empresas, nuestro mundo, ¿no? Con todo lo que conlleve, con todas las dificultades que tenemos también con el panorama político que existe, ¿no? Entonces, bueno, eso, incertidumbre y adaptación, no nos queda otra. Claro, don Mario, ¿y cuál puede ser de ahora en adelante el papel que puede jugar, por ejemplo, en países avanzados, ¿no? Donde hay una economía aparentemente estable, ¿no? Aunque ya se ha demostrado que no es tan estable, eso sería discutible. El papel que pueden jugar los emprendedores, las nuevas empresas, ¿cómo se pueden organizar y planificar en este futuro incierto, no? La verdad es que es fundamental. Vamos a necesitar innovación, vamos a necesitar creación de empresas, pero también tenemos que darnos cuenta que realmente debe emprender el que esté preparado para emprender, ¿no? Somos un país, una cultura, hablo también por mi generación, que nos enseñaron que lo mejor era trabajar por cuenta ajena, que era en un trabajo seguro, si podía ser funcionario mejor, en un banco, realmente. Yo ahora veo a mis compañeros que están, claro, en los 50 y muchos de ellos están con prejubilaciones, con el miedo de las fusiones, y ahora resulta que es otra cosa lo que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que emprender, que tenemos que reinventarnos. Es un poco la mentalidad de país. Necesitamos, en España, necesitamos pensar en investigación, en desarrollo, en innovación, en posicionarnos donde debe estar un país avanzado, como acabas de comentar. Y, bueno, realmente eso que dice, que tenemos que dejar de ser un tanto turismo, tantos servicios, pues, bueno, pues habrá que intentar ponderar en su justa medida, ¿no? No podemos pasar de la noche a la mañana, de ser un país que dependemos del turismo de sol y playa, a ser la Corea del Sur con la investigación y el desarrollo más puntero, ¿no? Pero poco a poco tenemos que dar pasos en esa línea. Entonces, espero que tengamos todos altura de miras, y cuando digo todos, digo todos, ¿verdad? Partiendo desde, lógicamente, desde los privados hasta llegar a lo más alto de lo público, a lo público, ¿verdad? Que también me preocupa que realmente tengan la constancia de la necesidad de esto, y a partir de ahí, pues, por supuesto que el emprendimiento va a ser fundamental, pero hay que ayudar a los emprendedores, hay que, ahora que estamos viendo que los autónomos, las pymes que están sufriendo tanto con esta situación, ¿verdad? En comparativa con otros países de nuestro entorno, donde tienen muchas mejores circunstancias, pues habría que pensar en un escenario donde la legislación sea más comprensible, donde no haya tanto cambio legislativo, donde no tengamos comunidades autónomas que compiten entre sí para tener una legislación u otra, donde hay dificultades de movilidad, eso va en contra de lo que es el emprendimiento y la innovación. Luego, ¿nos ponemos en serio a ver realmente cuáles son las circunstancias que tenemos que tener para el futuro, o vamos a tener un problema de país? Y hablamos de economía avanzada, a mí lo que me preocupa es que demos paso para atrás. Estamos en un momento, en un punto de inflexión, y no solo por la pandemia. La reconvención es necesaria, si no lo hacemos, si no tenemos todos el mismo interés, el mismo sentido, podemos tener un problema con el país. Claro, y la deuda, siempre será la deuda pública y la privada, ¿no? No será el modelo de creación de empresas por la deuda, ¿no? Ahí hay dos mundos, o sea, la deuda pública está batiendo los récords, y la deuda privada, aún siendo elevada, desde 2008 aprendimos, aprendimos muchas empresas y muchas familias, claro. Y entonces, digamos que el crédito es más responsable, hablando general, y generalizar siempre tiene complicaciones, ¿no? Pero en general, lo privado lo hemos entendido, ahora estamos en datos máximos de ahorro, hay miedo, hay incertidumbre, como he comentado antes, y la gente tiene el dinero parado. Lo cual es malo, va en contra del emprendimiento y la innovación que estamos hablando, pero es entendible, ¿no? Hasta que el panorama no se arregle un poco, es lógico que el dinero esté precavido. Pero en cambio, en lo público, seguimos batiendo récords, y seguimos yendo a una deuda que algún día habrá que devolver. Yo, claro, esto hablo también con compañeros, y digo, no, la deuda perpetua, digo, pues no sé si haremos deuda perpetua o no, o tendremos que ir al Prado a vender un cuadro, aunque no se pueda, ¿no? Y a lo mejor a liberar la deuda así. Pero en principio tenemos un problema importante, también los países de nuestro entorno, pero en España es especialmente preocupante, porque además tenemos el problema estatal y también de las comunidades autónomas, que digamos que cada una va por su lado, ¿no? Y la falta, las sinergias y las ayudas que tenemos. Entonces, lo privado, yo creo que lo entiende mejor, lo entendemos mejor, y lo público, pues habría que intentar racionalizarlo un poco y que tuviera un sentido mayor, ¿no? Esa deuda. Estupendo, don Mario Cantalapiedra, economista. Muchas gracias, enhorabuena por el premio, ¿eh? Encantado, muchas gracias. Gracias, enhorabuena.